25.000 millones y 74.000 millones, que es lo que es el IVA, ¿no? Y luego impuesto a sociedades menor, 25-26.000 millones. Pero bueno, aquí el problema que tenemos es que, como muy bien diciendo, las rentas altas. Pero repito, impuesto a sociedades también, también ha subido el IRPF que nos quieren meter. O sea, no por... es que es increíble, es que están hablando de exención en fiscal, están hablando y no dejan, por ejemplo, a los autónomos declarar por lo real, por lo que están cobrando realmente y están imponiendo unas tablas que también son confiscatorias, las multinacionales. La inflación, eso sí, claro, la inflación disparada, estamos hoy ya a un 10. O sea, hemos repuntado un 1,2 en un mes. O sea, ¿cómo estaremos el mes que viene? Es que, ¿pasará como dice JP Morgan, que llegaremos al 15, al 15, a finales de año? Dios no lo quiera, pero por este camino vamos igual. El paro, el paro en torno a 40.000 personas solamente el mes de agosto. Solamente el mes de agosto, que tradicionalmente es un mes bueno, con una destrucción de empleo de 190.000 personas, con 190.000 puestos de trabajo que se han ido al garete con esta gente. Pero claro, ahora nos venden estas medidas económicas. ¿Y qué medidas, qué tipo de medidas económicas nos están vendiendo? Porque claro, aquí siempre hemos estado hablando de lo que significaba la economía. La economía es un problema estructural, no coyuntural. Repito, estructural, no coyuntural. Por eso necesitamos un pacto fiscal. Necesitamos un pacto de pensiones y necesitamos un pacto de pensión como otras tantas cosas. Porque que nosotros, coyunturalmente, estemos bonificando unos tipos, unos IRPFs, o estemos bonificando como estamos bonificando el qué, pero ¿qué estamos bonificando? ¿De 14 a 15.000 euros subir? Es que me parece increíble. Cuando la inflación no hace más que subir, antes decía que JP Morgan, decía que podíamos llegar hasta el 15% cuando en un mes hemos subido un 1,2. Resulta que, evidentemente, estamos hablando de unos tipos entre los 16.800 y pico.